Espero que no me olvides, no olvides mi cara Porque el tiempo corre, y el tiempo no para Las horas pasan, y tu no estás, no, no Dime que pasa, decías que me amabas, me amabas Te veo en mis recuerdos, te veo en mi mente Yo quiero tenerte, cueste lo que cueste Te veo en mis recuerdos, te veo en mi mente Yo quiero tenerte, cueste lo que cueste Yo he pasado muchos días pensando en ti No sé cómo olvidarte, te quedaste en mí No sé cuánto daría pa' que estuviera aquí Muchas cosas que quiero hacerte a ti Cosas que no sabes Cosas que quiero enseñarte Dime si te atreves Dime si te atreves Que una vez que empiece yo no paro de hacerlos Ya te lo dije muchas veces, pero no entendiste Que las cosas como lo hago, sabes que nunca las parto Muchas cosas que yo tengo en mente, sabes que no voy a parar No, como tú quieras, a tu manera Como tú quieras, a tu manera Dime que lo que tú quieres Yeah Que una vez que empiece yo no voy a parar Todas las cosas pensadas las tengo ya Dime si te atreves para empezar ya Yo no tengo más Las horas pasan Y tú no estás, no No Dime qué pasa Decías que me amabas Me amabas Puse la X, baby La piscina de la música Lameo This is the way Yeah Real until death, baby Don't forget that This is the way